¡Suscríbete! De las telenovelas de habla hispana del mundo. Eso es innegable que su nombre es Fernando Colunga, es la estrella de estrellas arriba de cualquier otro. Cierto. O sea, es la comparación de Thalía, de... Lucia Méndez, Verónica Castro, Victoria Rufo y de Adela Noriega, todo es Fernando Colunga, es la estrella, Fer. Esa es la verdad. Ahora, en lo que yo no estoy tan de acuerdo es que se haga una apología del narco, o sea, porque está poniendo como la gran estrella a un señor que protege narcotraficantes y lo último que el mundo, creo yo, que necesita es hacerle una apología a los narcos. Yo no estoy de acuerdo contigo, Gustavo. Yo creo que si... La cultura somos todos, la cultura somos todos. Y si esto existe, sucede, forma parte incluso de la cultura y de la ideología y de la religión, están reflejando algo que está pasando. Y lo están haciendo de una muy buena manera. No puedo tapar el sol con un dedo. Disculpame, amiga. No puedo tapar el sol con un dedo de que existe, que es una realidad, sí, pero no es de la religión. La religión católica no acepta a este señor. No, 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 pero tenemos... Bueno, pero hay muchas... Hay muchas aristas, ¿no?, en cuanto a creencias religiosas. No únicamente la católica, creo, pero a lo que voy es que en este momento las compañías productoras lo que buscan mucho son historias. Historias. Y también en que se están, pues, como cobijando en la ficción. En ese término de que son ficción, ya tú escoges, ¿no?, qué tema quieres o no ver o ser testigo, ¿sabes? Y perdón que diga esto, pero ahorita que estabas diciendo de que la religión católica no lo reconoce, históricamente para cuando la religión reconoce a un santo o a un beato, pasan muchísimas décadas de un pueblo venerándole. No quiere decir que yo esté de acuerdo en que este señor se beatifique o santifique, pero es lo que sucede. Pero este no lo van a beatificar, ¿eh? Te lo puedo asegurar. No, no, creo. No, no, no. A ver, Susantía, venimos a beatificar al jefe del narco. Pero si tú vas de verdad a ciertos puntos de la República, hay gente que te habla y te da fe de milagros. Mira, yo reconozco y respeto, por supuesto. Todo en esta vida es de respetar. Cada quien tiene una opinión. Yo respeto tu opinión, pero yo no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, yo hice un reportaje que está en YouTube que se llama Tepito entre la Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque hay uno de los altares más importantes en la colonia Morelos. Y yo fui ahí y con todo el respeto y yo veía a la gente con qué vemencia le rezaba la Santa Muerte. Y los sacerdotes católicos dicen que no, que no están de acuerdo, que vayan, dan su punto de vista. Pero también Tepito es guadalupano. Pero también Tepito tiene esa dualidad, ¿no? Entre la Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe. Y son historias, ¿no? A final de cuentas, como mencioné otra vez, son historias que la gente necesita. Y fíjate, si a alguien, voy a esto también, si a alguien le fue muy bien en esta pandemia, en cuestión de trabajo, fue a las compañías productoras, a las plataformas, a las series, a las películas. Entonces, bueno, a final de cuentas es una opción más de una realidad. En mi canal de YouTube ahí está el reportaje, si lo quieres ver. Ahora, Gustavo, ahorita que estás hablando de que cada quien tiene su opinión, déjame te digo que yo no estoy nada de acuerdo en lo que tú dices de que apología del delito. ¿Por qué? Pues ya están el Señor de los Cielos, ya están tantas series con estos temas que han sido un éxito, que han derivado en millones de dólares a quienes las han producido, que han catapultado y que han también desmoronado personajes y personas reales con respecto a esto. O sea, es algo que ya existe. No viene a serlo esta serie. Es que no estoy diciendo que sea nuevo.